Amigos queridos, ahí del canal su servidora, la señora del rancho, les voy a hacer algo, algo que ya tenía días que no hacía. Hoy lo que voy a hacer es, voy a poner un estamal, miren de qué, de maíz pues por supuesto, pero de maíz negro. Una tortilla, le quiero dar sorpresa a alguien, y ya sabrán a qué alguien, eh. Voy a desgranar el maíz, es maíz nuevo, y aquí, a ver camarógrafo precioso, aquí tengo la agua calentando ya, porque el agua tiene que estar bien caliente con su cal, le voy a poner cal, para que cuando el agua esté hirviendo, yo pueda poner el nistamal, porque este se deja un ratitito, porque si no, no puedes tortearlo. Así que voy a disponerme a desgranarlo, y así, así lo desgrano, miren, decía mi papá, encaminan las más arcas, uno encamine y otro desgrana. Oye, pero con ese cuchillo no te vas a rasgar un dedo. No, nada, al contrario, es el que me ayuda, hijo. Desgránalo con otro, 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 un lote. Deja a ver si puedo, voy a joder con la pura mano, ya está bien seco, que suave. Cuave, ahorita voy a hacerlo con un alote, ¿eh? Vamos, espérame, porque esta mano todavía no tiene puesta. Miren cómo se desgrana, ¿eh? Y espérenme, cómo lo desgranábamos nosotros. Mira, a ver si le halla. Mira, miren, miren cómo se desgrana, ¿eh? Sí. Una desgranadora de alote. Sí, marito. Mira. Tortillas de maíz prietito. Qué chulada. Ya tenía muchas ganas de poner un estamal y ir al molino. Y eso haré. Hoy el estamal y mañana el molino. Para ser unas tortillas prietas de maíz prieto. Ahora sí van a decir, chulada de maíz prieto. Y luego les vamos a decir quién va a venir a comer tortillas de estas. Mira qué bonito. Gracias. Puro negro. No se cuenta. ¿Cuántos vas a desgranar? Ya. ¿Para qué es? Para poner nuestro estamal y hacer tortillas de maíz negros. Porque voy a tener una visita mañana. ¿Quién? Tu hermano. Oh. Uno de tus hermanos. Ya sabes quién es el único que está aquí. Pero ya sabes quién es el único que está aquí. Quiero un chiquiuiti. Un chiquiuiti. Es que ya. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Bien. Bien. Pues... ¿Vo 지원? Pues... No, 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 no No, no, no No, no No, 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 no Mínimo No sabes cantar en dos En donde, no me oigas Pero yo quiero cantar aquí No, yo nunca dije esa palabra que tú dijiste Pero la entendí Jamás iba para Algún entendedor, pocas palabras Por eso piensa mucha gente mal Piensa mal Pues ya miren, ya está hirviendo el agua Ya le puse la cal Y ahora va el maíz Ahí está Es maíz nuevo Este se deja poquito Se deja poquitito Y como lo ponen le quitan lo de encima Lo que salga La basurita que se le pudo haber Ido porque De todas maneras hay Hay granitos que se van Para arriba Que están un poco Bofitos Vamos a menearlo y a menearlo Y ya les digo cuando Ya es hora de que esté Vamos a ver cuántos minutos dura A partir de ahorita Pues ya está lista mal Ya está lista mal Ahora nada más es bajarlo Y ponerlo aquí Y taparlo Es todo lo que se hace Y listo para llevarlo a molino mañana Espero en el video de las tortillas negritas Pues fíjense que fue al molino Miren Llevé El estamal Que ustedes vieron Estamal de maíz negro Así que aquí está Vamos a Empezar a tortear ahorita Pues miren Vamos a iniciar A hacer nuestras tortillas De maíz negro Y maíz nuevo Vamos a ver Cómo salen estas Tortillas Para ustedes Para que vean Que si fui al molino Y voy a tortear Nomás que no tengo fuerzas Todavía en mi mano Y tengo que Apachurrarle Y andar haciendo el esfuerzo Porque fuerza viene En mi mano No tengo Mi mano quedó Un poquito mal Ustedes saben Que ya uno grande De edad No se acomodan las cosas pronto Así que ahí están Las gordas Vamos a llenarlo Con otras se llena Como las hago de grandes Miren que chulada Y ahora si Estuviera mi mamá Aquí diría Chulada de maíz Prieto Pero ya mero Me la traigo Si Dios quiere Ya merito Como creen Con quesito Con frijoles Con lo que hayan Nos vamos a comer Un taquito De estas tortillas Y estoy esperando A alguien Ya verán luego Y ya verán Donde van a ver esto Aparte de aquí Así que estas son Las tortillas Y miren Vamos a empezar A comer Con chilito De jitomate Ahora es Jitomate asado Ahora es jitomate asado Ya me anda Y miren Estas tortillas Se les pone Limón Se ponen Blancas Blancas Con lo que Le pongas Para ustedes Amigos Queridos Esta Esto que hago Para ustedes Miren Como ven Que bonito Se infló Chulada Chulada Pues para ustedes Amigos Queridos Ahí del canal Su servidora La señora del rancho Con gusto Con cariño Con atención Hacia ustedes A mi familia Mis hijos Que tanto los quiero Estoy haciendo esto Hasta pronto Amigos queridos Si te gusta Lo que hago Ya sabes que hacer Y te mando Un abrazo A cada uno De ustedes Hasta pronto Amigos